Bienvenido a Monster High Secretos y sorpresas hay en Monster High Descubre cada escondite y busca a Franky Stein Draculaura se divierte viendo todo al revés Hay ocho habitaciones y un estudio también Escuela de Lujo Es Monster High, escuela de lujo Ever After High En esta escuela nueva, salud más llega Pasabela, beauty, a la moda siempre está Flores y piel son su toque al final Y Babe of Thorns, servillanes y vertido La verás volar con estilo Ever After High Visita everafterhigh.com